Hola mis amigos, aquí estamos con otra parte más Vamos a seguir en lo que damos Tenemos que construir un observatorio Vamos a ver a donde lo construimos Ajá, aquí en la colonia Sí, vengan Bien Ahora sí, a construir aquí Recursos transferidos Construcción de base iniciada Ah, mira el mapa estelar Ahora podemos ver esta parte del planeta sin importar donde estemos Además, el número ha aumentado en el rastreador de alianzas ¿Y ahora qué? Tienes que unir a los prospectores en Bailuz Construye una refinería Sus recursos nos darán fuerza y esperanza en la próxima batalla Que se vaya despidiendo Ah, Starlink Siempre es un placer Detecto una baliza sin asignar en nuestro radio de alcance Nos conviene situarla en un lugar estratégico para estudiar el planeta ¿Puedes ayudar? Bien Ahora Ahora Una refinería Déjame ver dónde está otro sitio más de los diablitos esos Para destruirlo Vamos a hacer una Esta es Dejalo ya Vamos a hacer una La colonia Pero no hay El enemigo abatido Daño de gravedad Recibido Recomiendo usar armamento de estasis contra el enemigo Ok Vale Los recursos están a bordo Vale Manos a la obra Te apoyamos Starlink Maravilloso Ahora que tenemos ingresos estables Será más fácil asegurar la lealtad del resto de esta bola de fango El planeta se une a vuestra causa Debéis proseguir Seguid construyendo y aliándos También puedes mejorar bases existentes Así seguro quedan los amigos Cuando aseguremos nuestra presencia en Bailuz Será el momento de construir una armería Hola de nuevo colega Ad sitio Vamos a empezar a enviar los mayores cargamentos de Electrum de Atlas Ok Se aproxima nave desconocida ¿Eh? ¿Dónde? Informe de error Área despejada Vaya Qué extraño Ok La mañana es hora de darle la vuelta a la tortilla en Bailuz Reúnete conmigo en la armería Alerta de proximidad Un nuevo titán ha llegado a Bailuz Maldita sea Gala ¿Tienes tropas para contenerlo? No por mucho tiempo Pero tengo otra solución Rápido A mi armería Atención Se acerca nave de forajidos La cosa se pone rara Informe de error Área despejada Oh oh Qué diantre ¿Qué quieres decir? Dice que hay una nave Pero yo no veo nada A Saints se le va a gente La gente está lista para alzarse en armas por débiles que sean Pero yo convertiré a estos revolucionarios en soldados Tus esfuerzos han hecho posible esto Y por ello te ofrezco los planos de mi armería Encuentra una ubicación adecuada en Bailuz Yo reuniré a la gente Y te la enviaré No te entretengas Cuantos más titanes haya Menos tiempo tendremos Entendido Ok ¿A dónde habrá De diablillos? Aquí hay una Aquí hay una Acabamos de desplegar un nuevo taller en este planeta Base de datos de Starlink actualizada Ah y la vaina de esas que están lo que ponen los titanes Creo que sería un buen sitio para una base Esa arma es la más adecuada Sigue disparando Uno menos Oye necesito nova Oye necesitamos Nova Deja ver aquí hay un sitio aquí hay un sitio aquí hay un sitio un poco más y habría estirado la pata muchísimas gracias déjame irnos a donde está ahorita a donde era aquí hay un sitio un aliado ha visto al titán en Pairos ya lo tienes en el mapa estelar aquí hay un sitio no dijimos no era eso era esto eso parece que es el titán déjame ir aquí a ver quedó más un núcleo que con ese núcleo tenemos que poder seguir tomando lo otro no 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 dentro de otra, que se haga el titán, ah mira lo aquí, aquí está el titán, es ellos que me dan eso que necesito es el que dan el núcleo de los otros y es eso que necesito que dan ellos, que son mejores es el titán, como se que no puedo atacarlo de cerca y 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 otro vamos a poder titan titan de la legión este titan parece débil aprovecha la ocasión destruyenlo antes de que crezca ah que están estos aquí jodiendo buen intento eso es mucho mucho daño refuerzos de la visión en camino ahí pota si no murió de eso nada más no necesita infecciones de fuera gracias a ti el titán no tendrá ocasión de corromper el planeta estamos orgullosos pero no te olvides de llevarte el núcleo del titán ahí está sitio cercano después de yo cambiarlo aquí está Oye colega, te compraremos los materiales que llevas si están en venta Parece que llevas algunos núcleos Tráelos aquí y te los compraré, sin preguntas ¡Ataquen la refinería! Caray, recuérdame que no te haga enfadar Gracias por la ayuda Me alegro de verte La legión ha caído y los beneficios se disparan Ya, ahora sí ¿Un núcleo de titán? ¿Es para mí? ¡Fantástico! Ahora sí, da a buscar lo que tenía ahorita para construir Queda algo lejos, pero vamos allá Se me ha olvidado que también es esos mismos núcleos Es que tengo que llevarlo a la refinería para que me lo convienta en Nova Se me ha olvidado eso Después, vamos a esto primero Se me ha olvidado que hay que llevarlo a refinar Que tal Materiales transferidos Buen trabajo La legión no sabrá ni que les ha atacado Atención Starlink presente Ahora somos más poderosos Casi completo la barra ya Hacen falta más Ahora tengo que venir la tropa Yendo a Vamos allá Vamos a volar Ok 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 Oh, oh. Por eso Sage estaba tan rara. Te has hecho notar. Primero en Sonatus, después en Bailus. Quería verlo en persona. ¿Qué buscas? Será más fácil enseñártelo. Solo espero que aún estéis vivos. No queda tiempo. Estoy en una nave gigantesca llamada Acorazado. Y está liberando... No sé cómo se llaman, pero son enormes. Un demente y sus sectas son los responsables. Grax. Grax. Me... Necesitaba porque... Ahora lo importante es que destruyáis el Acorazado. He cifrado las coordenadas en este mensaje. Rápido, antes de... Entra la noche. Seingran está vivo. Los titanes tienen que estar saliendo de este Acorazado. Está en las últimas. Tenemos que ayudarlo. Espera. ¿Cómo tienes esto? ¿Quién eres? Grax me arrebató a alguien. Quiero pararle los pies. Y cuando conocí a vuestro antiguo, me dijo que vosotros podéis hacerlo. Y lo haremos. Vamos, gente. Por fin sabemos dónde estás en grande. Es nuestra oportunidad. Lo sé. Muy bien. Pero nadie podría hacerlo solo. Si lo hacemos, debe ser en equipo. Ok. No tan rápido. Los Acorazados reciben energía de los titanes. Si aún quedan más, será una batalla de la que quizás no logremos regresar. Actualizaré el mapa estelar con las coordenadas. Avísame cuando esté cerca. Enviaremos a la caballería. Me parece bien. Avisaré cuando llegue. Ok. Base de datos de Starlink actualizada. Atención. Trampa de hiperespacio de los forajidos. Trampa de hiperespacio superada. Despejado. Vale, gente. Voy hacia el Acorazado. Espera. Sage ha detectado una señal de corto alcance de la Legión. Pero utiliza nuestro código de cifrado. La reproduciré. En el Acorazado. Intentaré buscar una salida, pero por si no puedo, lo siento. ¡Singran! Razor, dile que estamos aquí. Es una grabación. No sé si puedo contactar. Tienes que intentarlo. ¿Qué te crees que hago? Mira, ninguno de vosotros vais a poder ayudar mientras ese trasto sigue operativo. Estoy contigo, pero... ¿Cómo no te arriban? Sigue acercándote. Evaluaremos la situación allí mismo. Veo el Acorazado. Es inconfundible. Soren, tú nos trajiste aquí. ¿Alguna idea? Solo hay una forma de atravesar ese blindaje. Pero no te va a gustar. Lo primero es acabar con esos cañones. Los buenos nunca descansan. ¿Y qué pasa con Zegra? Sigo trabajando en ello. ¡C***! ¡Voy a atacar otra vez! ¡Bum! ¡Toma eso! No, coño, vuelve a el planeta. Pensé que era el Acorazado que iba a volar. Y pensé que volé al planeta. ¡Joder! ¡Qué vaina es esta! Acuérdense mucho tiempo ahí. ¡Atención! Trampa de hiperespacio de los forajidos. Trampa de hiperespacio superada. Despejado. Alerta de proximidad. Acorazado de la Legión. Hiperimpulsor desactivado. ¡Atención! Defensas del Acorazado activadas. Combate inminente. ¡Sí! Fox 1, al ostero. ¡Starko! ¡En formación! Ya era hora. ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Activadas torretas secundarias! ¡Funciona! ¡Ahora por los ojos cuando se hace! ¡Y cuidado con esosjos! ¡Jajaja! ¡Fueron tiro! Aún no tengo aliados, pero bueno. ¡Uno menos! ¡Venga ya! Vamos a cambiar de nave, a seguir ahí mismo. Sí, para hacer lo que estoy haciendo va a tener que invertir dinero, porque de gratis no será. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen intento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escucha! ¡Quiero que destruyas el reactor! ¿Y tú qué? ¡No te preocupes! ¡Has causado suficientes distracciones para darme tiempo a encontrar la salida! ¡Destruye ese reactor! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ocurre? Se nos va. Su cuerpo está infectado con una neurotoxina. Sus constantes caen. ¡Hagamos algo! ¡Cuidado! No pinta nada bien. No pasa nada. Acércate. Grax me tenía en una base de los guardianes. Yaj, presencié algo. Seguid a los guardianes. ¿Cómo murió? No. No. Levi... Se ha ido. Hiciste lo posible. Como todos. ¿Lo posible? Está muerto, Hunter. Dime de qué nos ha servido. Después del accidente, nadie me hablaba de otra cosa. Todos me trataban como si fuera... ...débil. Pero no lo soy. Saint Grant se dio cuenta. Me trajo a bordo y pude conoceros. Nunca llegué a agradecérselo. Me acogió cuando nadie lo hizo. Levi, eras un polizón. Pero no llamó a las autoridades. Estaba tan emocionado. Con esta tripulación. Con este viaje. Saint Grant me oyó hablar y poco después me trajo a Atlas. Saint Grant me convenció de que era capaz de todo. Pero ya no está. Se equivocó conmigo. A ver, ya basta. Tengo experiencia perdiendo a gente. Ahora no os vengáis abajo. Si no hubierais estado aquí, Saint Grant habría muerto por nada. Este es tu sitio. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si decidís lo que pasa ahora. Debemos detener a la Legión aquí. Antes de que salgan de Atlas. Vale, gente. Jazz tiene razón. Grax no se detendrá hasta que pongamos fin a esto. No consentiremos que haga más daño. Saint Grant dijo que está en una estación de los guardianes. ¿Sabéis cómo encontrarla? Puede. Vamos a Kirite. Lo explicaré por el camino. Carl, dijiste que las únicas estructuras de los guardianes en las Pleiades son las de Atlas, ¿no? Ah, sí. Pero hasta el momento solo he descubierto tumbas y agujas. Nunca nada tan grande como para lanzar un acorazado. En Atlas A, no. Tengo muchos planetas y tengo que ir a visitarlos. Este nada, este está bien. Pero este está crítico. ¿Qué hay de las otras estrellas de Atlas? Colega, solo veo una estrella. ¿Qué? Son invisibles. Levi, Atlas tiene tres estrellas. Todavía no puedo seguir por donde hay Wolf. No puedo seguir avanzando. Es una teoría válida. La estación de los guardianes bien podría estar en Atlas B o C. Pero ambas están a millones de kilómetros. Muy cerca para el motor de salto y lejos para ir volando. No llegaremos. Pues usaremos Starlink. Eso no puede ser tu respuesta para todo. ¿Qué? No, solo tenemos que aumentar el alcance. El único problema es obtener suficiente energía. ¿Eso es posible? Por eso vamos a Quirite. Nuestros aliados nos ayudarán. Ok. Atención. Tres acorazados. Recibimos una transmisión de la Legión. Atención, habitantes de Quirite. Soy el Capitán Tak Vega y vengo a reclamar el sector comercial para Grax. Preparaos para vuestra aniquilación. Bien, un comité de bienvenida. Al mando del acorazado está alguien de la secta, no la Legión. El plan de Grax sigue su curso. Déjense que se veáis rápido. Ah, sí. Ahora sí. En Quirite está pasando algo raro. ¿Qué? Espera. El mapa... Quirite está lleno de extractores. ¡Por las estrellas! ¿Cómo es posible? Supongo que habrá que buscar amigos en otra parte. No, no podemos abandonar a nuestros amigos. Y menos ahora. La alianza debe ser fuerte. Estoy de acuerdo. Debemos adaptarnos y superar los obstáculos. La Legión no puede avanzar más. Sí, somos Starlink. Nunca nos rendimos. Vale, vale. Me habéis motivado. Recuperaremos Quirite. ¿Y luego qué? Luego haremos lo imposible. Como siempre. Y... Buenos amigos. Vamos a hablar de aquí. Ya saben, si les gustó... Un like no cuesta nada. Hay un comentario. Mucho menos. Nos vemos amigos. También debemos apoyarnos en nuestros amigos. Chao, chao, chao. Si les echamos una mano, serán más fuertes. Y nuestra alianza también. Cuantos más, mejor. Contad conmigo. Ahora tendrá... Ok.